Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesan No pensé humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi vida el alma le revuelvas ¡Suscríbete al canal! Mi orgullo es tan grande y abajo me pesan No pensé humillarme pero igual quiero que sepas Quisiera pedirte que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!